La maleta Juan Camilo que ya se va para Barranquilla No se va a pensar en ese relevo La maleta Juan Camilo Sí, sí, sí ¿Qué tal esa? Hay noticia que no pega con la Selección Colombia y sí pega con la Selección Colombia Sí, para algunos puede ser nostálgica Sí Si me permiten Pega y no pega, pega y no pega, pega y no pega Mejor jugador del fútbol del mes por quinta vez consecutiva ¿En dónde? La liga es lejana, muy lejana Allí juega Carrascal, pero la distinción no es para Carrascal Hablamos de la liga rusa Acaba de salir el reporte Krasnodar Nombre John, apellido Córdoba Sinónimo de gol Es decir, el mejor jugador de la liga rusa en el último mes Acaba de salir, mes de septiembre, venció a Cudi y Junior Alonso A Cudi Borges y Junior Alonso Este es el escarafón que entrega formalmente el Krasnodar El club Krasnodar El mejor jugador, ah pero el mejor jugador no de la liga sino del Krasnodar Del Krasnodar Ah ya, del Krasnodar Es el mejor jugador del Krasnodar Ah, del Krasnodar Producto de los dos Junior Alonso, el jugador paraguayo en boca Ajá Sí Y Cadí Borges Cadí Borges no sé quién es, pero no sé, algún brasileño Sí, Borges tiene apellido brasileño Castel se acuerda de Cadí del Árabe Que era la novela La novela La novela La novela De Cadí del Árabe De Cadí del Árabe Ay, cómo está, cómo está esto, ah Números Cadí Borges, brasileño Para la precisión Sí Números